¿Qué se siente ver morir? Los sueños que dejas de aquí Discipiente en la verdad Cierras un ojo y te imas mal Un fracaso natural Promesas que muy bien te van Imposible de admitir Que me utilizaste tú a mí Y en el color de la habitación Sento un pigmento bris Y si no estás hoy una vez más Porque esta vez tengo que gritártelo Dime que no has encontrado Una luz en otro humano Y hoy mantiré también Una voz en el presente Un buen trato de repente Y hoy viviré también Yo sé que estás bien Y ahora vieré también Y ya estábile Yo sé que estoy haciendo Ya estábile Lo más que te doy Y ya estábile Lo más fácil de intentar Ya estábile Lo más fácil de intentar Y del fondo de la sin razón busca un escape al bar Si el vivir establece un fin, pues será porque le temes a la soledad Dime que no has encontrado una luz en otro humano Y hoy me diré también Una voz en el presente, un buen trato de repente Y hoy viviré también Dime que no has encontrado una luz en otro humano Y hoy me diré también Una voz en el presente, un buen trato de repente Y hoy viviré también Yo sé que estás bien